En la ciudad de Guayaquil se realizó un ensayo de coro regional como preparación para el evento cultural que se realizará el 14 de diciembre próximo donde la iglesia a la luz del mundo proclamará a toda criatura que hay un enviado de dios en la tierra el templo de la cooperativa fue el punto de reunión donde además de la iglesia anfitriona asistieron hermanos de las iglesias de san martín guasmo y durán el ensayo fue convocado por el pastor jurisdiccional a arón aguilar méndez y dirigido por el hermano fernando acosta quien además de la instrucción coral aconsejó a los coristas en el cuidado que deben tener el día de la presentación los hermanos se mostraron entusiastas durante la preparación para este magno evento conociendo que todo este trabajo es para ayudar en los propósitos apostólicos desde guayaquil ecuador reportó para lldm news lenny salinas y ¡Gracias!